El pasado 29 de noviembre se llevó a cabo en la capital boyacense la primera audiencia desarrollada por la Comisión de Tierras Valdías del Senado de la República. Los senadores Ciro Ramírez, Aida Bella y Wilson Arias fueron los encargados de convocar a la comunidad boyacense y a instituciones como el IGAD, la Asociación Nacional de Usarios Campesinos, la Procuraduría General, la Agencia Nacional de Tierras, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entre otras, con el fin de socializar los trabajos desarrollados desde cada una de estas entidades encargadas de la formalización de tierras en esta zona del país. Creo que escuchar a todas las partes te crea una especie de mare magnum, pero es muy importante. Hay quienes dicen que en Boyacá no hay ningún baldío, leo algunos documentos que dicen que sí hay baldíos, hay quienes dicen que los baldíos se les pueden quitar a los campesinos, yo digo, qué horror, no es verdad, los baldíos son por definición constitucional para los campesinos, para nadie más, para los pequeños y medianos, pero a todos esos decidires creo que hay una labor, algo así como de investigación, de caracterización, y hay una labor de interpretación. Durante las seis audiencias que tienen previstas para abarcar el territorio nacional, se ha establecido como único objetivo construir consensos democráticos sobre políticas públicas y proyectos de ley relacionados con la situación de tierras baldías, acceso y formalización de ellas. El departamento de Boyacá tiene un aspecto fundamental, es que es de microfundios. Dos, el grave problema del departamento es la formalización de la tierra, donde vemos casi un 80% en falsa tradición, donde tenemos también un grave problema en ciertas zonas por la delimitación de los páramos, donde el único método de subsistencia de muchos hogares boyacenses es la ganadería, el sector agropecuario o la minería, y en esa delimitación tendrán que buscar otra fuente de ingresos. Y es un grave problema que el gobierno debe dar alguna alternativa a estas familias. Después de la socialización de la situación en la que se encuentra el departamento de Boyacá, la senadora Aida Bella manifestó que desde su instancia defenderá el campo para que campesinos boyacenses puedan tener mejor calidad de vida. La mejor conclusión es que cuando uno se acerca a los campesinos, a la gente, al ciudadano de a pie, es cuando aprende. Yo aprendo más en estas reuniones que con las famosas entrevistas con los súper técnicos. Por supuesto, ellos también aprendo. Pero esto es, yo creo que un cúmulo de conocimientos enormes. El campesino habla con el alma, con el corazón, con el sufrimiento y con sus necesidades.